mi encuentro diario con el espíritu santo compartamos juntos un momento para subir al cenáculo y experimentar junto a la virgen maría un nuevo pentecostés son unos minutos para recibir una nueva visita del paráclito que quiere ser tu defensor y fuente abundante de consuelo es el momento de permitir que el espíritu de amor renueve tu vida espiritual y te colme de sabiduría y amor hacia quienes te necesitan queridos amigos reciban hoy siempre la paz y la alegría de jesús y de maría hoy 11 de abril pídele al espíritu santo la sabiduría la creatividad y la voluntad para extender el reino de dios en hechos 2 3 4 leemos que se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos y todos quedaron llenos del espíritu santo palabra de dios después de esta fuerte efusión del espíritu santo que recordamos en la fiesta litúrgica de pentecostés pero que estamos especialmente en este año queriendo actualizar en nuestro corazón cada día vemos como los apóstoles y los discípulos abrieron las puertas del cenáculo que estaban cerradas por miedo a lo que le podían hacer los judíos que habían crucificado a jesús y comenzaron a anunciar el reino de dios a veces con cinco mil discursos no logramos convertir a una persona pero cuando el espíritu santo como en este caso viene sobre sus hijos nosotros con un solo discurso se convierte en cinco mil por lo tanto tenemos que ver que para extender el reino de dios no sólo estamos llamados a ser discípulos sino también a formar discípulos a ser realmente mensajeros del mensaje de dios en la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del caribe el espíritu santo sopló muy fuerte sobre los obispos reunidos en aparecida brasil a tal punto de que les dio esta palabra este lema discípulos y misioneros de jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida y citaron juan 16 4 yo soy el camino la verdad y la vida nos contaba jorge mario bergoglio cuando era a un arzobispo de buenos aires que participó de manera muy activa en esta conferencia del episcopado latinoamericano y del caribe que a diferencia de otras conferencias esta había sido en la cercanía del pueblo de dios en la gigante enorme basílica santuario de nuestra señora de la parecida han construido salas de reunión de conferencias en los subsuelos y dice que mientras ellos deliberaban tratando de escuchar lo que el señor tenía para decirles para todos los católicos de nuestro continente sentían de fondo muy suavemente los rezos del pueblo de dios que iba a orar a esta basílica podés pensar en algún santuario muy importante de tu país y como allí se celebra la santa misa se ora con el corazón se alaba se canta se ofrecen rosarios bueno eso sucedía cuando nuestros pastores estaban reunidos el pueblo de dios discípulos del señor estaban orando por eso el espíritu les sopla y les lleva a comprender para que expresen que misioneros no son o no deben ser un grupo aislado de católicos sino que todo católico todo bautizado está llamado a ser discípulo y misionero ahora bien cuando queremos que el reino de dios se extienda porque esto está en el proyecto de dios hay tres puntos que debemos tener presente primero estás llamado a ser discípulos vos sí porque el señor no dijo vayan y hagan reuniones en todas las naciones sino que dijo hagan discípulos en todas las naciones es decir jesús que entrenó que formó a los 12 nos invita a dedicar tiempo con aquellos que se congregan en los grupos de oración en las comunidades en las casas de formación para conocerlos amarlos darle nuestra vida abrirles el corazón pasar tiempo con ellos y esto no pensemos que es tarea sólo del cura es tarea de todo bautizado debemos como insiste el papa francisco salir de esa mentalidad clericalista que dice hay el padre está poco ah y el padre no nos atiende como deberíamos porque estamos desvalorizando la vocación de bautizados de laicos entonces preguntarte cuántas personas has acercado a tu comunidad a la iglesia como la estás disipulando claro esto es una exigencia disipular significa que uno mismo trata de ser cada día un discípulo discípulo que va creciendo que va madurando en la fe en la esperanza en el amor en el servicio en el compromiso por lo tanto debemos pedirle al señor ser discípulos formadores de otros discípulos segundo punto no sólo congregarnos en el templo también vemos en los hechos de los apóstoles que los primeros cristianos se reunían también en las casas no para hacer comilonas o sacarle el cuero a tal o cual persona sino para aclamar al espíritu santo para pedir la dirección del espíritu santo y desde allí salían proyectos que podríamos hoy día llamar proyectos pastorales en eso se iba dando en ese clima la familiaridad el crecimiento en la oración y tercero tener un programa concreto y luego llevarlo adelante así como en la escuela de formación virtual que estamos dando sobre en este año las etapas de la sanación los procesos de sanación también un programa concreto de formación en tu comunidad entró en tu grupo pensemos que en tres años de discipulado jesús les comunicó a los suyos un conjunto completo de enseñanzas y les encarga que disipulen a otros les ordena que enseñen todo lo que él había mandado entonces es la gracia que también queremos pedir vivir para compartir y enseñar y que así se extienda el reino de dios en todos los ámbitos de la sociedad oremos espíritu santo a partir de pentecostés cuando descendiste sobre los primeros discípulos estos no pudieron ya quedarse encerrados en el cenáculo en la casa sino que experimentaron esa fuerza interior incontenible que lo llevó a abrir las puertas de par en par y a salir a las calles para anunciar a todos los que quisieran escucharlos que jesús estaba vivo y que tenía el poder y tiene también hoy de cambiar la vida de quienes quieran recibirlo haciéndose bautizar en su nombre cambiar de vida esa es la clave cambiar cada día con tu ayuda espíritu santo por eso te pido que hoy vengas a mí con idéntico poder a fin de que pueda abrir las puertas de mi corazón y ser liberado de temores miedo pereza desconfianza desconfianza negación y excusas para salir a anunciar por todos los rincones que el señor está vivo y poder disipular a los hermanos y hermanas que tienen necesidad de crecer en la vida espiritual de este modo sentiré el enorme privilegio de haber sido elegido para dar a conocer la verdad del reino de dios a todos mis hermanos querido hermano querida hermana al leer algunos días los comentarios las reflexiones que algunos de ustedes hacen me emociono profundamente veo que en algunos hay mucho gozo en otros mucho dolor cuentas con mi oración y la oración de los otros sacerdotes y seminaristas de nuestra comunidad el señor está contigo que te bendiga nuestro buen dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hasta mañana si dios quiere